Cibel Martínez hace pocos instantes, el tema que vamos a tratar con ella ahora no es el que yo mencioné histórico de hace 4 o 5 años, sino uno distinto vinculado con educación y nos acordamos a propósito de que ayer entrevistamos a la Ministra de Educación y ese tema se me quedó fuera de carpeta. Yolanda Torres comienza la entrevista con ella. Gracias Carlos, sí que estamos con Cibel Martínez, ella es abogada especialista en derechos humanos, diplomada en litigio estratégico en derechos de la niñez y la adolescencia, directora de Grupo Rescate Escolar, vicepresidente al Consejo de Protección de Derechos de Quito. Antes de entrar a este tema tan lacerante y tan importante para el país, sí quisiera conocer sobre un comunicado que ustedes han hecho público, en donde dicen que el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, ante el supuesto apoyo a una candidatura política que circula en redes sociales, lo desmiente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién es el candidato al que ustedes hacen referencia? Yolanda, muchísimas gracias, un gusto al menos conocerlo por este medio, pero un gusto igual. Nos referíamos, bueno, nosotros como Consejo de Protección de Derechos y los consejos consultivos, como asesores al Consejo de Protección de Derechos, tienen ciertas limitaciones. El Consejo no es político, el Consejo protege derechos y por lo tanto, como consejeros consultivos, no podemos, a título del Consejo, decidir este tipo de temas. Ni respaldo de estar a favor o en contra de ningún candidato. Al candidato que se hacía referencia, y lo comento porque son varias adhesiones de personas de la diversidad sexogenérica, estaban respaldando al candidato Arauz. No se trata del candidato en sí, podía ser él o podía ser cualquier otro candidato. Lo cierto es que como Consejo de Protección de Derechos, para poder, digamos, emitir cualquier pronunciamiento, primero lo tiene que hacer la presidenta o la vicepresidenta o las dos. Debe haber una autorización del pleno para hacerlo, y en este caso no pasó ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, mal podían, como les comento, emitir ese pronunciamiento. Pero por otro lado, el Consejo de Protección de Derechos lo que hace es proteger derechos, no respaldar candidaturas. Ahora vamos a lo que es importante y fundamental. Ustedes dicen que 103.000 niños no se matricularon en el sistema educativo, y que se perdió el rastro de 23.000 niños. Cuéntenos qué significa esto de que se perdió el rastro de 23.000 niños, y la incidencia que tiene en los propios niños que no pudieron matricularse, y qué hacer en ese caso. Bueno, significa que efectivamente ha existido deserción escolar. Significa que en razón de que la crisis nos cogió desprevenidos, y en el tema de educación no se ha podido resolver hasta ahora. La educación virtual, la distancia en línea, ¿no?, como tenía que ser. Frente a esa situación, hay muchos niños que han dejado de estudiar. Muchos de ellos, quizá incluso ya dedicados al trabajo infantil o a la mendicidad. Y digo, esto se venía a venir porque había ya, si bien no son comparables, pero otras pandemias ya dieron muestras de este tema. Nosotros debíamos haber sido más precavidos, si usted quiere, ¿no? Y frente a esa situación... Sibel, ¿qué significa haber sido, perdón que lo interrumpa, pero no quiero dejar pasar, ¿qué significa haber sido más precavidos? ¿Pudimos haber sido más precavidos realmente frente a la sorpresa que significó esta pandemia, sumado obviamente a lo que no era sorpresivo, como una crisis económica muy fuerte en un país? Ya dado la crisis, a ver, primero, las herramientas tecnológicas como tal, previstas incluso en la Constitución, son un elemento adicional de educación. Por lo tanto, esto no es nuevo, ¿no es cierto? De ahí que, por ejemplo, se crean los infocentros en algún momento, que lastimosamente ahora fueron cerrados. Pero estos infocentros, que son casi 863, son 863 en el país o eran, servían o ayudaban a más de 5.000 escuelas rurales, justamente para acercarles a la tecnología. Entonces, cuando yo hablo de precaución, hablo de que si bien nos cogió, digamos, a todos desprevenidos esta situación atípica, no es menos cierto que ya habían situaciones en temas de protección de la niñez que veníamos acarreando y que debían ya ser objeto de respuestas eficientes y eficaces por parte del gobierno de turno, ¿no? Eso es algo que se puede evidenciar de las cifras que hemos podido obtener en temas de vulneración de derechos de los niños. El panorama es desolador. Y a mí me preocupa muchísimo, Yolanda, porque estos temas tan álgidos no forman parte de los planes de gobierno ahora que estamos en temas de elección popular. Los niños ni siquiera son mencionados en muchos de los planes de gobierno, yo lo diría en casi todos. Eso da viva cuenta del punto central, efectivamente. Efectivamente. Pero quisiera acortar, no solamente el tema de los niños no ha sido abordado, en definitiva el tema de la pandemia no es abordado. Entonces, toda la problemática que hay en torno a la pandemia tampoco. ¿Qué es lo que usted esperaría que digan los candidatos, que propongan los candidatos? En el caso de la educación, del sistema educativo con respecto a estos niños que en muchos casos tienen que salir a trabajar para ayudar a sus familias y se privan de tener una buena educación. En general, yo esperaría que tengan enfoque humanitario. Ninguno de los candidatos tiene un enfoque humanitario. La pandemia, como bien usted comenta, debería ser una consigna de que sea un costo inafrontable para los sectores más populares y los grupos de atención proletaria entre los cuales se encuentran las mujeres, los niños. Y como usted bien dice, no hay estos enfoques. No hay enfoque de género, humanitario, ni en las políticas o decisiones tomadas por el gobierno, ni en estas visiones a largo plazo contenidas en planes de gobierno de los que quieren o ostentan el puesto en carondeles. Ya específicamente en el tema de los niños, niñas y adolescentes, yo sí creo que deberían hacer, le digo con honestidad, y es algo que he propuesto, un acuerdo de voluntades los candidatos de modo de que se comprometan a garantizarles una vida digna a los niños. Cuando yo le digo que hay un pronóstico reservado, le hablo de que los niños están enfrentando, los niños y sus familias, 3.148.000 niños, pobreza extrema, y 6 de cada 10 de ellos, pobreza multidimensional extrema. Entonces, no solamente se trata... Dígame. Quisiera que nos defina esto de la pobreza multidimensional extrema. Según sus propias estadísticas, en Ecuador estaríamos hablando de un 19,8% o un 25% de este tipo de pobreza, pero en los hogares donde hay niños sube a 43% y 48%. ¿Nos puede explicar este concepto, por favor? Sí. Estos datos son dados por un estudio que hizo UNICEF, en donde advirtió ya que a finales del año anterior los niños iban a enfrentar este tipo de pobreza. Y la pobreza extrema es cuando existe la imposibilidad manifiesta de que los niños accedan a salud, a educación, a alimentación, a vivienda, a trabajo social y al empleo de sus padres, ¿no? Ojo, de sus padres, porque muchos también escuchamos un poco como que es normal el trabajo infantil. En el país, ¿no es cierto?, está prohibido el trabajo infantil de menores de 14 años. Entonces, cuando los niños enfrentan esta situación, lo primero que esperaríamos es que todos los candidatos hablen de la pobreza infantil y de qué van a hacer respecto a este tema. Lo primero es proteger la inversión en temas de protección social, que tiene que ver con la educación, como usted bien comentaba. Para mí, hay que hacer algunas cosas. En temas de educación, ahora que estamos hablando de ello, es importante, no se ha podido resolver todavía el hecho de que los niños no tengan acceso a conectividad ni a tecnología. Y por lo tanto, sí deberían haberse hecho ya alianzas con las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, a efectos de garantizar el cero rating, es decir, que se tenga tanto acceso a los docentes y estudiantes gratuito al Internet. Hay que reasignar esos 900 dólares de presupuesto que durante la pandemia se le quitaron al Ministerio de Educación, porque sin eso efectivamente no se puede aperturar las escuelas rurales, que son necesarias. Yo no entiendo esta decisión de haber cerrado los infocentros, por ejemplo, cuando estamos en una situación tan compleja como esta. ¿Ese es el infocentro? ¿Cuándo fueron cerrados? ¿Quién los cerró? ¿Y por qué? Los cerraron durante la pandemia, no tengo claro por qué fue en noviembre. Cerraron al país, ¿no? ¿Disculpen? Cerraron el país entero. No sé si eso fue parte de la consecuencia de la pandemia. No, el problema de los infocentros es que ya no van a funcionar más. Es decir, es una decisión gubernamental que simplemente se cierra. Esa posibilidad... Finalmente, sí. Dígame. No, no, finalmente, porque el tiempo me queda corto, simplemente le quería preguntar. Los niños que como sociedad no atendemos hoy son aquellos que cuando sean adultos vamos a temer porque tendrán que conseguir un modo de vida, pero no tienen una formación, no tienen un sustento para una vida de competencia como la que tenemos todos que manejarnos y sobrevivir. Yo le diría que si no comenzamos a invertir ahora en la niñez, y es una inversión, está comprobado, un dólar que nosotros invertamos en la niñez tiene una tasa de retorno en una sociedad segura de entre 7 a 21 dólares. Por lo tanto, es una inversión proteger a nuestros niños. Y esas son quizá las políticas que se deberían barajar en estos planes de gobierno. Hoy por hoy necesitamos políticas creativas, innovadoras, destinadas o encaminadas al bienestar de las personas, ¿no? Porque es... Es muy interesante, sí. Sí. Disculpe, es tan delicada que enseguida que empiezo a hablar, me da paso, pero me permite dar disculpas, lo que pasa es que el tiempo sí se me quedó corto y vamos con Carlos, de la que tiene muchísimo más que consultarle y hablar con usted. Ciertamente, aunque yo estoy encantado de oírlas conversar. Sibel, cuando venga a Guayaquil, avísenos para una interacción más directa aquí en el estudio, mejor y más intensa y además más larga. Sin perjuicio de eso, lo que me llamó la atención, o nos llamó la atención, cuando en el grupo editorial decidimos conversar con usted, es este dato conmovedor de 130... 103 mil niños que no se matricularon en el sistema educativo y que se perdió el rastro de 23 mil niños, según la vicepresidenta del Consejo de Participación de Derechos de Quito, que es usted. Carlos, bueno, en principio, qué bueno verle a los tiempos, es un gusto estar en su programa. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta. Primero, yo le diría algo que está sucediendo en general es que no tenemos cifras exactas, ¿sí? Estos 103 mil niños es una simple resta entre los niños que se matricularon en el año lectivo anterior versus los que hoy se matricularon. Y esa da la cifra, ¿no? Pero no es una cifra oficial, es decir... ¿La cifra se refiere al Ecuador, a todo el sistema? A todo el sistema. ¿Es el público o el privado? Tiene que ver con lo público. Ok. Ya. Tiene que ver con... Gracias por la responsabilidad de señalar que es una estimación, ya, no es una cifra, exacta producto de lo que usted acaba de decir. ¿Tienen alguna idea de la causa que puede haber generado esto, o las causas para entonces ver cómo se atacan? Se me ocurren varias lógicas, es decir, no tener conectividad en ese momento, decidir no estudiar porque la pandemia obligó a la familia a otro tipo de gastos, tuvieron que salir a trabajar otros, la escuela cercana no tiene quienes hagan teleeducación, en fin, hay una serie de factores, pero ¿identificaron alguno para entonces ver cómo se puede atacar ese problema? Los que usted dice, en realidad. Es decir, unos tienen que ver con esta falta de conectividad, la mayoría, y digo la mayoría porque igual hay una cifra de INEC que dice con claridad que, en efecto, el 32% de los niños no tienen acceso a Internet. Y entonces, con esta situación compleja, efectivamente, estos niños, el 37% de hogares en Quito, perdón, en el país, tienen acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar con sus estudios a través de plataformas digitales. Ya, sí, Belay, permítame una sugerencia. Estuve conversando, por razones de otra índole, con la gerente general de CNT, Marta Moncayo, con esta funcionaria pública, tengo una amistad anterior, porque es periodista, felizmente, muy buena, y yo estoy seguro que si ustedes empiezan a monitorear ese tema de conectividad y a tratar de identificar sectores o regiones, a corto plazo, especialmente para la reiniciación del ciclo costa, podrán hacer algo el tiempo que le queda a esta señora, que son cuatro meses, porque conozco los planes de esto, y en el ciclo nuevo de la sierra, la que comenzaría en agosto, septiembre, igual, una sugerencia. La otra, hay datos escalofriantes, pero escalofriantes, sobre la vulneración de derechos de las niñas, niños, adolescentes durante la pandemia, es decir, de marzo a diciembre. Estos son del primero de enero al cuatro de septiembre. Primero de enero al cuatro de septiembre, nueve meses, mil seiscientos noventa y nueve casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes que se desglosan así, mil ciento nueve de abuso sexual, sesenta y cinco por ciento, doscientos treinta de violación, catorce por ciento, ciento cincuenta y dos de acoso, nueve por ciento, ochenta y siete contactos con finalidad sexual por medios electrónicos, cinco por ciento, sesenta y cinco de pornografía infantil, cuatro por ciento, y treinta y cuatro NNA, quince niños, diecinueve niñas, asesinatos en manos de quienes les debían cuidado, protección y afecto. No tengo que describir lo terrible que es esta cuestión. ¿Cómo se puede contrarrestar, disminuir, reducir esto, mientras seguimos con la pandemia? Fortaleciendo su sistema de protección de derechos, que comporten un verdadero obstáculo para los agresores, es decir, necesitamos presupuesto. Y por supuesto, en esta situación atípica, ver ciertos servicios como esenciales, algo que no ha sucedido. Servicios esenciales que tienen que ver con la prevención. Al principio de la pandemia yo recomendaba algunos temas, ya pensando que iban a suceder estas situaciones. Cuando usted habla de esta cifra desgarradora de treinta y cuatro niños, niñas y adolescentes, hay niños muy pequeñitos que han muerto en manos de sus cuidadores. Hablo de dos años, de cuatro, de tres años. Esos niños no pueden siquiera, siquiera, ¿no es cierto?, pedir ayuda, hacer una llamada. ¿Cómo los protegemos? Esa es la gran pregunta. Ok, cuando usted dice incrementando presupuesto, ¿a qué organismos, a qué organizaciones que podrían tener competencia en esto? A las entidades que conforman el sistema de protección de derechos de los niños. ¿Qué son cuáles? Que tienen que ver con, por ejemplo, el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Fiscalía General del Estado también. Ya, y a la vez, ¿hay una forma de que ellas o ellos actúen con la palabreja esta de moda, articuladamente? Es que deben actuar articuladamente. ¿Pero hay algún mecanismo para eso, algo que los integre, los coordine? Lastimosamente, por decisiones anteriores a este gobierno incluso, ¿no es cierto?, nos dejaron o se dejó a la niñez sin un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, es decir, sin la cabeza reguladora de este sistema. Vamos por esa situación. Ok, ¿se puede restablecer un mecanismo equivalente, una instancia equivalente? Se supone que es el Consejo de Igualdad Intergeneracional el que podría, sin hacer sus veces, de alguna manera trabajar en esto. ¿En qué planeta existe ese Consejo de Igualdad Intergeneracional? Sí, de hecho existe, se supondría que tiene que velar porque se articule... ¿Pero esta es una institución de qué, del MIES, de la Presidencia, dónde es esto? No, no, es una institución gubernamental, creada... El Consejo de Igualdad Intergeneracional. Ajá, a través de la Ley de los Consejos de Igualdad, Ley de Consejos. Ok, Gidel. Ahí se quiere el Consejo de Igualdad. Mucha burocracia, poca eficacia. Mil gracias por recordar un tema clave y persistir en la lucha siempre para eso. Seis consecuencias.